Bomba Bomba Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Si es Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien El ejaculanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Para que no voten bien Me lo escucho aprieta, aprieta, aprieta Aprieta, aprieta, aprieta 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 Que me tiene loca a mi lo que quiera Bailando apretadito El ejaculanito El ejaculanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Bailando apretadito Yo me tengo una ansia Base de cadera Me estoy de una diveta Base de cadera Me compro una roleta Base de cadera Y yo que me mueva Si fue lo que quiera La cintura Baila en cachacha Montada en cajebola Que quiera a tu novio Lo mandamos pa' la escuela Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tú no por ti sola Yo tengo to' lo que uno tiene Tengo trabajo Tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si puedo sentir la manilla Todita son de cienes Zapato y botín Cartera y botón Te gusta la Supreme Dame su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón El estabulánito El estabulánito El estabulánito A-a-a-a-a-breja ¡A-a-a-breja! ¡A-a-a-a-breja! ¡A-a-a-a-a-a-a-bja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!